hola qué tal estáis caliopeños y caliopeñas bienvenidos a otro vídeo más y vamos con un avance de novedades no son muchas pero algo de avance de novedades de mercadona tengo por aquí anotadas en la agenda os voy a decir estas novedades van a estar saliendo más o menos hasta el 4 de julio de acuerdo ya sabéis que dependiendo de la zona el señor roch nos lo trae antes nos lo trae después o no nos lo trae tenemos el 28 de junio aproximadamente vale ya sabéis 28 29 30 una mascarilla facial que es nueva y es de tipo tisú es de estas que es un pañuelo un tisú que ponemos en el rostro y dejamos actuar no hay que distribuirla ni nada y es de un solo uso es similar a las que ya tuvimos que eran gold y la hidratante os dejaré por aquí imágenes de las que ya teníamos de hecho yo compré la gold y la probé os dejaré también por arriba el enlace al vídeo para que os paséis porque bueno también es un vídeo un poco divertido tiene su punto divertido por una situación que me pasó así que si queréis pasaros que por lo menos oye nos echamos unas risas y esa mascarilla ya os digo yo probé la gold a mí personalmente bueno no me llama mucho la atención pero a lo mejor esta es mejor luego también ya sabéis que esto depende del tipo de piel porque muchas de vosotras me habéis dicho que si os ha gustado tanto el hidratante como la gold bueno pues está la summer mask que es la nueva mascarilla de tipo tisú de un solo uso va a costar 1,50 el envase va a ser en tonos azules azul celeste y vienen unas frutitas en lo que es en el envase vienen unas sandías porque viene una sandía bueno pues lo explico porque uno de los principios activos lleva el extracto de sandía además de agua de glaciar estos dos elementos que utilizan son muy refrescantes son muy hidratantes de hecho el producto nos pone que esta mascarilla la summer mask refresca hidrata la piel después de la exposición solar así que esta mascarilla viene muy bien si hemos estado expuestos al sol o hemos ido a sitios donde estemos bueno pues mucho tiempo expuestos a la brisa al aire al sol para que la piel se rehidrate se regenere y se calme la sandía es muy refrescante es muy hidratante tiene gran capacidad de retención de agua tanto si la ingerimos como si la aplicamos en cosmética así que eso va a hacer que la hidratación que haya podido perder la piel después del sol sino también el cloro de la piscina la sal del mar el aire de la montaña el sol bueno pues la sandía nos va a ayudar a hidratar nuestro rostro a recuperar ese agua y a retenerla y luego tenemos el agua de glaciar que aparte de hidratar porque obviamente es agua lo que estamos aplicando tiene una pureza mucho mayor y una capacidad de refrescar la piel mucho mayor le pasa igual al agua termal es un agua como con más pureza y con más concentración de cierto tipo de componentes que hacen que sean muy beneficiosos para la piel así que esa combinación nos va a hacer un efecto refrescante hidratante además antioxidante y también contiene algún elemento nos indican aquí probiótico luego tenemos a partir del 29 de junio una pastilla de jabón natural que va a pesar 400 gramos es una pastilla de jabón grandecita y va a costar un euro está este producto le sacan nuevo porque va a sustituir a otro que van a retirar que son unas pastillas de jabón vienen en pack de tres y que se llaman capricho no están en todas las zonas vale estas pastillas de jabón pero sí que en muchas están así que bueno pues que sepáis que sale esa pastilla de jabón natural que el envase es más y marroncito el envoltorio que va a costar un euro porque sustituyen van a quitar las pastillas de jabón el pack de tres que se llama puro capricho pasamos al siguiente producto a ver este va a salir el 29 de junio pero en algún mercadona y digo alguno porque creo que es nada puntual en pocos está pero no están casi ninguno aceite retardador post depilatorio este aceite retardador del vello cuesta tres euros y va a contener 50 mililitros viene en una botellita azul que viene con bueno pues un dosificador y sirve para aplicar tanto si depilamos el vello de raíz como si lo rasuramos y os explico por qué a ver si queremos retardar el crecimiento del cabello sí que tenemos que eliminarlo de raíz para que al aplicar el aceite entre en los componentes y en el folículo pues hagan que se ralentice esa regeneración del vello pero si en vez de eliminar de raíz lo que hacemos es rasurar es decir eliminar con cuchilla eliminar con crema depilatoria bueno pues este aceite también nos sirve para hidratar nutrir y regenerar la piel incluso para calmarla porque contiene germen de trigo aceite de almendras y vitamina e así que da igual la forma en la que os depiléis porque nos va a hidratar la piel a regenerarla y a calmarla la vitamina e ya sabéis que es antioxidante y es antienvejecimiento y además hidrata mucho y el aceite de almendras también es calmante y regenerante y el germen de trigo pues igual nos ayuda a hidratar la piel bueno pues estos componentes nos van a cuidar la piel sea la forma en la que sea que eliminemos el vello ahora el efecto retardador del vello si lo queremos tener tenemos que eliminar el vello de raíz nos indican que ayuda a retirar los restos de cera calma la piel no aporta grasa extracto seco y retarda el crecimiento del vello bueno pues nada si alguien lo ha tenido en su mercadona y lo ha probado que nos diga cómo le ha ido y qué tal la cosa bueno y luego otro producto que van a sacar es una vela de aroma chai de tamaño grande esto va a salir el 2 de julio y va a costar 1,65 van a tener el mismo tamaño que la que hay de canela que ya sabéis que creo que hay de canela no sé si de canela y vainilla o sólo de canela de canela sé que hay seguro pero no sé si hay algún otro aroma que son grandes y ya os digo cuesta 1,65 por cierto ya que estamos hablando de mercadona os quiero decir ahora que en teoría tengo un poco más de tiempo no lo diré muy alto por si acaso quiero hacer algún vídeo más de maquillaje pues eso tipo tutorial o bueno enseñándose un poquito los usos que le doy yo a las paletas a los labiales algún truquillo entonces como esto es un vídeo de mercadona vamos a hablar de paletas de mercadona quiero que en comentarios me dejéis cuál os gusta más o con cuál queréis que haga algún maquillaje ojo las tres que tengo con las tres he hecho maquillajes que os estaré dejando por arriba también ya maquillajes pero como tienen tantos colores bueno pues oye que le vamos a dar más uso y hacemos así algo más veraniego entonces tengo esta pequeñita de my soul que tiene estos tonos que esta es menos versátil pero bueno podríamos intentar algo luego tenemos la water resistant que salió el verano pasado creo recordar creo que fue el verano pasado bueno que ésta también tiene unos colores muy chulis y muy veraniegos y que bueno pues ya sabéis que era resistente al agua que todas estuvimos haciendo la gamba metiendo la cara en agua mojándonos la y esas cosas estamos haciendo un poco así lo que viene siendo el tonto pero oye que no pasa nada que para eso estamos y luego tengo la supreme la supreme también os he hecho bueno ya sabéis que viene con el espejito aquí por cierto el espejito por dios por dios raquel estoy limpiarlo y viene con esta mini paleta y todos estos tonos que tiene también los iluminadores tiene sombras entonces igual de esta hice dos maquillajes pero le podemos dar mucho más uso así que decirme cuál de las tres os interesa más bueno pues estas son las cositas que nada son eso cuatro cositas que van a sacar pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso enorme y os espero en el próximo vídeo chao que nos vemos en el próximo vídeo